el primero que vamos a ver ahora no voy a decir de quién es no voy a decir de quién es porque es parte es parte del del spot es parte del spot ver quién es va Argentina está atravesando una de las peores crisis de su historia en estas elecciones necesitamos un candidato que nos lleve hacia un modelo de producción y trabajo que nos permita crecer a mi ley se le podrá criticar mucho lo que ustedes quieran que la venta de órganos que culiarse a su hermana que creer que todo lo que pasa es una cuestión de un plan para exterminar a la humanidad pero que se ha vuelto icónico se ha vuelto icónico porque esa melena es icónica ahí no tengo sombrero pero me lo saco hace falta un hombre fuerte con coraje y experiencia un patriota que tenga las cosas claras y hable de frente un economista clásico pero controversial alguien que siempre se ganó la suya en el sector privado un hombre de principios y valores nooo caí vos no era mi ley era moreno si la realidad te quitó tanto la esperanza que hasta estabas dispuesto a votar a un marginal desquiciado a un marginal desquiciado a un marginal desquiciado y pone un audio de mi ley hablando bien de él o sea un delirio la idea no me parece mala está mal ejecutada porque para mí está muy bien la sombra de mi ley es obvio que es mi ley pero tendría que haber aparecido moreno tipo con un pañuelo en la cabeza como para justificar la sombra del pelo como para si aparecía con un pañuelo en la cabeza que hiciera del pelo ahí estaba buenísimo porque tenía remate remate el chiste no, pero acá es como bueno cambia acá yo apruebo la idea pero este pero no la ejecución ahí estuvo flojo estuvo flojo tenía que haber justificado esto negro que que sobresale acá pero bueno para hacer un un pre spot para que hablemos ahora mientras salen los spots de verdad está bueno está bueno lo banco hasta ahí y después tenemos otro que este que está en tiktok ahí encuesta aprobado me desaprobado para mí está aprobado si hubiese ajustado ese pequeño detalle iba como piña pero bueno está bueno se habló lo guardió al al chiquilín milley le dijo marginal desquiciado o sea estuvo bien y después puso un audio de milley hablando bien de él como este está bien yo lo apruebo yo lo apruebo qué criterio qué criterio y hay uno más la gente está aprobando hay poca gente que está desaprobando la gente está aprobando yo creo que está muy bien para hacer algo que lo hizo pero piensen que eso está hecho en dos horas hizo el sobrino con la notebook no es de o sea esto se resolvió dijo che se me ocurrió esta idea saquémosla y se terminó no es que es una producción como si querés la de Martín Tetás que bueno armó una canción armó una animación esto si son dos horas en la notebook con el movie maker y salió y acá estamos ha sido aprobado ha sido aprobado y veremos qué pasa con este en TikTok es de no sé si la roba que aparece es el candidato o no pero Taffy viejo eh Claudio mirá la cantidad de yuyo que hay acá papá parece que no la municipalidad no hace nada sí la verdad que es mucho lindo acá ¿dónde estará el cachete no? eso que lo sabe yo cachete hay que ir a a ver qué es lo que le pasa sí me ha dicho que está enfermo no vamos a verlo vamos a verlo vamos vamos el cachete ¿qué te pasó? te vengué a traigo ¿y por qué? y si no venió fumigada desde las columnas somos tus vecinos de Taffy viejo queremos ser tus representantes en el consejo deliberante para impulsar la salud y la sanidad de forma que sean tomadas con mayor responsabilidad y se le da danos tus votos de confianza tengamos fe lista 931 la la propuesta no está mal la propuesta que tiran ellos como para que los voten es que no te hablamos de que no hay propuesta no hay propuesta bueno hay propuesta el tema es que no me podés hablar en serio mirando a cámara después que hiciste este sketch y que la verdad perdón a ver qué es lo que pasa perdón sí me ha dicho que está enfermo están diciéndole el chat vamos a verlo vamos a verlo y es verdad parece que se está pajeando no 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 se entiende que está temblando porque tiene frío porque está enfermo parece que se está pajeando una persona tapada hasta acá con una sábana y haciendo así y es paja eso es hacerse la paja el cachete ¿qué te pasó? cachete ¿qué te pasó? no se entiende aparte de lo que dicen ¿y por qué? y si no venió fumigada desde las columnas somos tus vecinos esto ya es rarísimo este corte este corte tenía que haber actuado otra persona y después ellos hablar queremos ser tus representantes no quiero que seas mi representante después de haber visto esto deliberante hay encuesta y está desaprobado sí yo lo desaprobado también este para mí no está bien ejecutado la idea no es buena no es buena la idea de poner al candidato tapado y haciendo movimiento como si estuviese pajeando esa es una pésima idea no se entiende bien lo que dice y después hablar a cámara diciendo queremos ser tu candidato decís no no para impulsar la salud y la sanidad de forma que sean tomadas con mayor responsabilidad y seriedad no me podés hablar de seriedad hijo de puta después de que hiciste esto ¿no me podés hablar de seriedad? desaprobado ¿no? ¿qué es eso? no 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 chicos desaprobado no este no estuvo bueno no estuvo bueno hay una historia acá Wandix Wandix ha hecho su historia compartiendo que compró el YMajen viejo ahí la tenemos ahí la tenemos Wandix no solo compró el YMajen sino que fue e hizo una historia anunciando este que bueno si Wandix no te dio el YMajen que tiene un kiosco era una tomada de pelo viejo era una tomada de pelo pronto pinarelo pronto Jorge espero que esté escuchando bien esto ahora con el tema del oído te quería preguntar dos cosas a ver si viste toda la polémica que se armó con el tema de las voces de doblaje que va a ser la nueva película de Spiderman yo la verdad es que vi mucho Quilombo me gustaría que hablen el tema porque amo el doblaje en sí me gustaría dedicarme también a hacer eso mira y vi que hay muchos vi que puse mucho influencers que la verdad no sé si o sea no sé sinceramente si van a ser un buen o mal trabajo pero creo que se excedieron de Star Talents para mi gusto escuchalo 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 Gali Star Talents ahí como lo pongo de vuelta como si antes estas cosas estas mierdas que pasan que bronca mirá cuando actualizan y modifican algo que andaba bien que eran los 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 audios de Instagram hubo una actualización ahora se ve diferente y no te deja volver este pronto no puedo antes podía y ahora no puedo antes podía y ahora no puedo porque cambió la mierda esta de Instagram poner un audio quiero que empiece acá este y yo no actualicé Casper bienvenido Casper y venido a la gente gracias por la realidad yo no lo actualicé porque estas mierdas se actualizan solo entonces yo no puedo poner el audio de Gali por donde venía ya mismo tengo que comprar el chip para para que sean audios por teléfono que lástima pronto pinarelo pronto pinarelo pronto Jorge espero que estés escuchando bien esto ahora con el tema del oído te quería preguntar dos cosas primera si viste toda la polémica que se armó con el tema de las voces de doblaje que va a ser la nueva película de Spiderman yo la verdad es que vi mucho Quilombo no puedo poner pausa ahora me gustaría que hablen el tema porque amo el doblaje en sí me gustaría dedicarme también a hacer eso y vi que hay muchos vi que pusieron muchos influencers que la verdad no sé si o sea no sé sinceramente si van a ser un buen o mal trabajo pero creo que se excedieron de Star Talents para mi gusto que es como poner dos tres bueno sí va a ser una película muy grande pero ya poner como ocho es como mucho para mi y de una publicidad que nos necesitaba y la segunda era si viste el trailer del nuevo juego de Mortal Kombat que se anunció que va a estar una skin de no de qué de qué Gali cómo vas a no no Gali de qué sí vi que en la película de Spider-Man van a hacer un doblaje Gaby y Mesa entre otras grandes Star Talent vamos a usar la palabra como es viejo vamos a usar la palabra que es Star Talent Star Talents van a ver un montón de Star Talent entre ellos Gaby y Mesa y otros youtubers que desconozco y otras Star Talent que desconozco se enojaron un montón de gente pero sobre todo se enojaron ¿por qué? ¿por qué se enojaron? porque Gaby Mesa años atrás había bardeado un poco lo que es el doblaje un tweet lo voy a decir mal y exagerado propósito ¿no? pero como había puesto algo así como si ven las películas con doblaje sos un pelotudo ponele que puso algo así nadie dijo eso pero había bardeado a la gente que ve películas con doblaje y ahora y ahora ella va a doblar pronto Griffin bienvenida y otro chaboncito también había bardeado el doblaje y ahora va a hacer el coso pero bueno cuando gracias la hija de la luna por la suscribida cuando ¿qué hicieron? una versión con doblaje argentino de los increíbles que estuvo Guido Kafka nadie se quejó nadie se quejó y ahora bueno se quejan y está bien era la idea también de ponerlos a ellos me parece que por H o por B que por H o por B se esté hablando de la película esta que si hubiesen puesto otros actores no estaríamos hablando pronto Pinarello el tema de Moreno es que es contradictorio porque dice que es un marginal desquiciado pero pone que es un audio de ese marginal desquiciado avalando a Guillermo Moreno entonces si sos un marginal desquiciado ¿qué tanto me conviene que me avale un tipo que está loquito? y nada si vos te lo ponés si uno se pone a pensar nada pero es como rápidos y furiosos esto no hay que ponerse a pensar porque si te pones a pensar perdés pierde no hay que ponerse no hay que ponerse